Hola amigos de TechCetera. Hoy vamos a hablar sobre una solución bastante interesante para esas personas que están buscando trabajo. Y para eso nos invitamos a Sebastián. Te va a preguntar y nos va a contar qué hacen la compañía. Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Sebastián Caro, fundador, cofundador y CEO de Honti. Honti es una plataforma que le ayuda a las personas a conseguir trabajo. Y yo que hago en la compañía, dirijo el equipo de estrategia y el equipo de fundraising que está haciendo posible que podamos ayudarle todavía más y más personas a conseguir trabajo y a preparar su proceso de educación. Fantástico, Sebastián. ¿Cuánto lleva la compañía? Honti nació en noviembre del año pasado. O sea, apenas vamos a cumplir nuestro primer año y en este año parece que hubiesen pasado como 10, porque la verdad hemos hecho mil cosas. En enero le ayudamos a la primera persona a conseguir empleo. Este mes vamos a cerrar con cerca de 200 personas que han conseguido trabajo solamente este mes con nosotros. Y en lo que lleva el año le hemos ayudado ya casi 600 personas a conseguir empleo. Hemos levantado una gran ronda de inversión con los mejores fondos de Silicon Valley que creyeron en Worky y que le apostaron a tratar de cambiar el mundo con nosotros. Y en este proceso, pues nada, en un año le hemos cambiado la vida a casi 600 personas y estamos dándolo todo para ayudarle todavía más y más personas. Bueno, Sebastián, yo no sé si escuché bien o no, pero usted dijo Worky y ahora se llama Honti. ¿Por qué ese cambio? Felipe, emprender es muy chistoso porque uno sale contra el mundo y se lanza a la guerra a hacer un montón de locuras y en el proceso uno no piensa muchas cosas. Hay decisiones que uno siente que son triviales, como escoger un nombre, que después de mucho tiempo terminan no siéndolo. Y Worky, cuando empezó, se llamaba Worky. Era una marca muy sencilla, como que cualquier persona la podía asociar al tema de búsqueda laboral. Y empezamos sin pensar y sin echarle mucha cabeza si el nombre importaba o no. Como que lo que realmente queríamos hacer era validar si de verdad lo que queríamos hacer era posible, que era ayudarle a personas a conseguir empleo. Y nos dedicamos a construir un producto, a construir una empresa y una solución que de verdad le aportara al mercado cosas que el mercado necesitaba. Y el nombre fue lo último en lo que pensamos. Y cuando salimos a registrar la marca, seis meses después, ya con muchas ventas, con una ronda de inversión encima y con un equipazo brillante ejecutando, lo primero que nos dice el mercado es, no puede registrarla porque la marca ya está registrada en Colombia, México y Brasil. Entonces, pues nada, emprender es muy divertido porque a uno le toca vivir muchos nos, replantearse muchas cosas que no salen como una espera y una de esas para nosotros fue cambiar el nombre. Así que sin mucho miedo y con mucha convicción decidimos cambiar el nombre y ayudarle a la gente a dar ese salto para buscar el empleo de sus sueños y ayudarlos a preparar sus procesos para que consigan los mejores empleos posibles, en las mejores empresas posibles, con los mejores salarios posibles. Y por eso también es el nombre. Me gusta mucho el tema de las posibilidades y demás. Pero antes de entrar ahí entre todo lo mejor posible, cuéntenme un poco en qué va ese mercado de conseguir empleo. O sea, es fácil, es difícil, porque la verdad yo desde que me gradué, digamos que he estado trabajando en proyectos propios. Entonces, pues la verdad no me han contratado. O sea, no sé si cómo funciona eso. Una pregunta, Felipe. ¿Alguna vez has buscado trabajo? Sí he buscado, pero digamos que cuando ya me habían dicho, oiga, sí, después de mucho esfuerzo, de muchas entrevistas, porque eran, por así decirlo, rondas de 5, 6, 7 entrevistas para lo que yo estaba buscando, digamos que me salió otro negocio en el emprendimiento que tenía y fue creciendo y fue creciendo y no he tenido esa necesidad de volver a buscar trabajo. Y espero que no pase, uno nunca sabe. Total. Y Felipe, cuando saliste a buscar, ¿cuánto tiempo te demoraste? Uf, o sea, digamos que yo me enganché en mi primer trabajo en la práctica y después por cosas de la vida terminé haciendo una segunda práctica en una transnacional y desde ahí no me soltaron. O sea, bajo diferentes modelos he estado trabajando con ellos. Buenísimo. Pues nada, Felipe, para responder tu pregunta, a mí siempre me gusta volver la pregunta para tener un poquito de contexto, porque la realidad es que el contexto latinoamericano es terriblemente ineficiente. O sea, un profesional promedio como tú en América Latina se demora siete meses sin conseguir empleo. Siete meses. Y lo más triste de eso es que, pues obviamente el empleo no solamente afecta a la comunidad de una persona, también afecta a la salud mental de esa persona. Y estos siete meses, pues una persona tiene que aplicar a cientos de vacantes para que los llamen a un par de entrevistas, pero como no sabe aplicar, nunca lo llaman. Entonces el 95% de las personas que aplican una vacante nunca consiguen una entrevista en esa empresa. Y cuando por fin reciben una entrevista en alguna compañía, la gente no sabe prepararse para esa vacante, tampoco para esas entrevistas. Entonces el 99% de estas personas nunca reciben una oferta de la empresa que los entrevista. Y lo más triste de todo es que después de estos siete meses que la gente pasa buscando empleo, el salario que por fin terminan consiguiendo es 15% por debajo del salario que estaban esperando conseguir al principio del programa. Entonces solo para darte unas cifras de contexto, para un profesional sin empleo en Latinoamérica es terriblemente complicado conseguir un trabajo. Y todos, todos, yo creo que todos en la América Latina tenemos un amigo, un familiar, un vecino, un personaje que conocemos que sabemos que ha tenido problemas a la hora de buscar empleo. Nosotros vivimos, esta vaina es irresponsable, es súper ineficiente y cómo es posible que no exista nadie ayudándole a esta gente. Porque lo más triste de todo es que cuando la gente sale a buscar ayuda y dice, listo, llevo cinco meses buscando y no tengo trabajo y no sé cómo conseguirlo, voy a buscar ayuda, se dan cuenta con que el mercado es completamente B2B. Las soluciones que existen le ayudan a la empresa a contratar, pero nadie le ayuda al candidato a conseguir empleo. Estamos hablando de un mercado en donde a la gente le toca sola, enfrentarse a siete meses de incertidumbre, sin nadie que los ayude, con un mercado que le ayuda al empleado, pero nunca al empleado. Y ahí nosotros decimos, venga, si en Latinoamérica no hay nadie que se ponga la 10 por esta gente, que les ayude a preparar su discurso, a mejorar su desempeño en entrevistas, que les enseñe a aplicar, porque es que además de todo nadie nos enseñó a buscar empleo. Pues venga, lo hacemos nosotros y decidimos ponernos la camiseta de Jonti y salir a gritarle al mundo que es posible ayudarle a las personas. Y en ese proceso estamos cambiando vidas, tratando de dar la vida entera para poder ayudarle a más y a más personas y preparando a mucha gente para que conseguir empleo no sea tan complicado. Bueno, Sebastián, yo tengo la pregunta del millón de dólares y dado que yo no estoy en a este mercado como tan curtido, ¿sí? Seguramente la pregunta va a ser supremamente básica, ¿sí? Pero, ¿en qué se diferencia esa oferta de Jonti versus lo que tenían compañías como el empleo, por ejemplo, en su versión premium, que en teoría le ayudaba a uno a ser más visible en esas búsquedas? Felipe, es una muy buena pregunta y lo primero que tenemos que entender es un poquito el contexto de la industria tradicional. La industria tradicional se divide en diferentes tipos de canales y diferentes tipos de servicios para diferentes tipos de problemas. El primero de estos, que tal vez la industria más conocida, es la de los headhunters. Una industria súper tradicional que se encarga de cobrarle a las compañías para salir a buscarle candidatos. Pero al cobrarle a las compañías, su negocio tiene que optimizar directamente para ayudarle a la compañía a contratar mejor talento, no ayudarle al talento a conseguir empleo en buenas compañías, ¿cierto? Y por otro lado, estos mismos headhunters siempre se han enfocado por temas de costo de oportunidad en perfiles de muy alto nivel. Ejecutivos, gerentes y vicepresidentes de compañía, porque como estas compañías ganan a éxito, entonces yo te consigo un vicepresidente y tú me pagas solamente cuando lo contrates, ¿cierto? Pues por costo de oportunidad es mucho más fácil ubicar vicepresidentes que ganen 10 mil dólares al mes que buscar analistas que ganen 500 dólares al mes. Entonces estas compañías, esta industria tradicional se enfocó en su mayoría en ayudar a top executives y más que todo a grandes compañías a contratar ejecutivos premium, salarios de más de 10 millones de pesos, hablando del contexto colombiano. Ese por un lado. Por otro lado hay otra industria, también tradicional, que se llama, que es la industria del outplacement. Y hay grandes compañías muy buenas, como LHH, que hacen, que literalmente le ayudan a las empresas que están sacando personas de sus empresas. O sea, yo desafortunadamente tengo que hacer un recorte personal en todo esto que he despedido a 200 empleados. Les compro un plan de ordena, de como de orientación vocacional para que mis empleados o mis ex empleados no queden a la deriva solos, sino que tengan un proceso de guía de un experto que sabe cómo ubicarlos en el mercado. ¿Cuál es el problema de estas empresas? Otra vez, en su mayoría son compañías que le cobran a otras compañías. Entonces le venden a otras empresas procesos de ubicación laboral para las empresas, para las personas que despiden. Dos, son empresas que también cobran altos costos anticipados. Entonces si tú eres un candidato que lleva cinco meses buscando trabajo, pues para ti es imposible pagar ocho millones de pesos o dos mil dólares o cuatro millones de pesos para que un coach te ayude a preparar tu proceso, pues porque tienes que pagar la tarjeta de crédito, la hipoteca y un montón de otras personas. Porque tienes que comer, el arriendo y todas estas cosas pues no paran. Entonces, digamos que para una persona de verdad es muy difícil hacerlo. Y en el otro lado pues están enfocados otra vez en empresas y les cobran las compañías. Y por último están todos estos portales de empleo que si bien te sirven como canales de adquisición para conseguir entrevistas y poder aplicar, nunca en la vida te van a enseñar cómo contar bien tu historia. Nunca en la vida te van a decir cómo mejorar tu hoja de vida para que te llamen a una entrevista. Nunca te van a decir cómo tener un buen perfil para ser atractivo para reclutadores. Entonces en el proceso lo que vemos es lo siguiente. Vemos un mercado gigante, 30 millones de personas en América Latina buscando empleo todos los años que no saben cómo buscar empleo porque nunca nos enseñaron. Entonces no saben hacer su hoja de vida. Su perfil de LinkedIn no necesariamente es el mejor. No saben cómo aplicar de cara a poder de verdad conseguir entrevistas y cuando por fin llegan a las entrevistas no saben cómo comunicar sus fortalezas ni tampoco sus debilidades. Entonces acá hay una oportunidad gigante porque estas 30 millones de personas están pasando siete meses en promedio buscando empleo. Y nosotros con tecnología nos proponemos, uno, cobrarles únicamente por resultados que no paguen sino hasta que consigan empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que Worker les invierte en ellos el tiempo que tengan que invertir, el dinero que tengan que invertir para poder enseñarles a preparar su proceso de selección de la manera correcta y hasta que no consigan trabajo no les pagan. Uno. Dos, enfoca de cara al candidato. Nosotros no le cobramos a la empresa y no le cobramos a la empresa más que todo por un compromiso que tenemos con el candidato. Nosotros queremos que el candidato le vaya bien. Si nosotros le cobráramos a la empresa tendríamos que optimizar de cara a las compañías y eso no queremos hacerlo. Y eso es súper importante. Entonces por un lado cobramos no anticipado sino a éxito. Por otro lado nos enfocamos únicamente en el candidato. Y en el último lado utilizamos tecnología de clase mundial y estamos creando un equipo de clase mundial de tecnología que nos está ayudando a crear soluciones y herramientas que le permitan al candidato preparar su proceso de selección, aplicar de forma más inteligente y medir cada una de las aplicaciones y de las compañías a las que está aplicando. Y en ese proceso somos capaces de reducir esos siete meses que una persona busca empleo a cerca de 45 días promedio. Y también estamos aumentando el salario promedio de nuestros aplicantes en un 31% comparado con su salario anterior. Es básicamente así es como nos diferenciamos. Bueno, venga. Aquí me surgen muchas dudas. Lo primero es cuando usted dice que se le cobra al candidato que está sin plata. ¿Cómo le cobran? O sea, es un porcentaje, es un monto fijo. ¿Cómo le cobran? Excelente. Con el modelo de Work es a riesgo. Quiere decir que nosotros invertimos en el candidato. Jonte invierte en el candidato un número de horas, mucho tiempo. Le entrega a cada candidato un mentor personalizado que le ayuda a preparar su perfil, su perfil de LinkedIn, a mejorar su hoja de vida y a preparar simulacros de entrevista. Todo esto nosotros lo invertimos en el candidato. Y el candidato únicamente va a pagar esto cuando consigue empleo. Antes de conseguir empleo, el candidato no va a pagar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un modelo a riesgo, a nosotros nos gusta el gana y gana. Quiere decir que entre mejor le vaya al candidato, mejor nos tiene que ir a nosotros también. Entonces toda nuestra tecnología optimiza de cara a ayudarle al candidato a conseguir el mejor empleo posible de acuerdo a sus competencias, experiencia y todo lo que ha hecho con el mejor salario posible en el menor tiempo posible. Entonces en promedio hoy en día estamos ubicando candidatos en 45 días. O sea, un candidato entra a Jonte y 45 días después está consiguiendo empleo en promedio, como para que te hagas una idea. Y al mismo tiempo están ganando mucho más en salario, 31 por ciento por encima de lo que ganaban en su empleo anterior. ¿Cuánto tienen que pagar por esto? Ellos pagan un salario de su nuevo trabajo, un mes de salario de su nuevo empleo, diferirían hasta tres cuotas sin interés. Pero si uno calcula el tiempo que se ahorran de buscar empleo, ya no son siete meses, son 45 días, más el salario que aumentan. Cuando uno hace sus cálculos, nuestros candidatos están recibiendo 5.5 salarios adicionales al año después de haber entrado a Jonte. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día Jonte se paga solo. Pagan un salario, pero están recibiendo 5.5 salarios en promedio. Entonces al final del día sabemos que nuestros usuarios salen amando la marca y nos recomiendan con sus amigos, vecinos, familiares, porque al final del día Worky y Hunty les ayuda a conseguir empleo, a preparar el proceso de selección y a recibir ese tan anhelado sí que llevan meses buscando. Bueno, sáquenme de otra duda. ¿Cómo la pandemia afectó a esta área de, por así decirlo, del empleo, de conseguir, ofrecer y demás? La verdad es que Hunty nació en pandemia, ¿no? O sea, Hunty nació, a ver, la pandemia para muchos pudo haber sido lo peor que pudo haber pasado en la vida, pero para los emprendedores que buscamos oportunidades en todos los problemas, fue la mejor oportunidad de nuestra vida. Nosotros vimos cómo la pandemia acabó con millones de empleos, Colombia es igual 20% de desempleo, Estados Unidos lleva a tener 20 millones de personas desempleadas, algo nunca antes visto en la historia de la economía mundial. Y en ese sentido nosotros dijimos, venga, ¿será que nosotros con tecnología somos capaces de ponernos la camiseta y ayudarle a esta gente a conseguir trabajo? Y después de mucho esfuerzo, iteraciones, muchísima experimentación, pues la estamos logrando. Entonces, si usted me pregunta a mí cómo afecta la pandemia a lo que estamos haciendo, fue el mejor momento del mundo porque le permitió a la gente, uno, entender que los procesos de selección no necesariamente tienen que ser presenciales. Yo no tengo que meterme en un trancón de una hora para llegar a una entrevista de trabajo, puedo tener tres entrevistas de trabajo desde mi casa, haciéndolo por suma, así como lo estaba haciendo en esta videollamada, uno. Dos, me permitió democratizar el acceso para que cualquier persona en cualquier parte de Colombia o de Latinoamérica se conectaran con cualquier mentor en cualquier parte de Latinoamérica que le enseñara a las personas a preparar sus procesos de selección, los simulacros de entrevista y todo lo que le contaba ahorita. Y tres, nos mostró un montón de compañías muy generosas, deseosas de querer contratar y ayudar a personas que estaban desempleadas. Entonces, cuando uno mezcla grandes compañías buscando talento con mentores que están listos para preparar y ayudar a candidatos para preparar esos procesos de selección y con candidatos necesitados de buscar empleo, esto con mucha tecnología, pues es un mercado perfecto en donde vemos una oportunidad gigante para cambiar la vida a millones de personas y al mismo tiempo, pues para crear un negocio muy bonito que le enseñe a las personas cómo buscar empleo de forma más eficiente. Bueno, me encanta lo que está diciendo. Ahora, a la gente muchas veces le gusta entender cómo ayudan ustedes en casos difíciles. Entonces, sería ideal que me cuente cuáles son las ofertas más fáciles, por así decirlo, de posicionar y cuáles son las más difíciles, como para que la gente diga, oiga, soy un caso que, por así decirlo, vale la pena o no. Total. Hay de todo, de hecho. Pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta que más afecta la búsqueda laboral siempre es la actitud. Siempre es la actitud. Una persona con actitud y con ganas y con ganas de comerse el mundo, con hambre, consigue empleo muy fácil. Entonces, algo que nosotros trabajamos mucho dentro de HONTI cuando los candidatos entran al programa es ese boost moral. Queremos que el candidato entre y recuerde que el man es bueno, que efectivamente puede comerse el mundo, que nada le va a quedar grande y que juntos vamos a lograr esto. Y es algo en lo que trabajamos mucho. Tratamos de motivar mucho, mucho a los candidatos. Ahora, hablando ya puntualmente de áreas, claramente las áreas de tecnología son muy fáciles de placear, de ubicar laboralmente porque hay mucha oferta. Hay muchas personas, por ejemplo, no sé, recién egresados de universidades, de carreras como ingeniería de sistemas o que se están enfatizando en temas de producto tech, que se ubican muy rápido y sobre todo con muy buenos salarios. En promedio nos estamos demorando 25, 27 días con estas personas en conseguir empleo y los salarios son increíbles. Hemos logrado tener personas que después de su expectativa salarial han duplicado o triplicado el valor que definitivamente les terminaron pagando las compañías que los contrataron. Y eso obviamente nos encanta. Y los más retadores pueden ser, hay toda una industria ultratradicional, antropólogos, músicos, artistas, que pues claramente el mercado no está listo ni tiene muchas vacantes para estas personas. Y también hay gente muy retadora que nos encanta, mire, ese tipo de retos que quieren hacer transición de industria. Yo, por ejemplo, toda la vida he sido contador, pero ahora me quiero dedicar a ser desarrollador de software porque aprendí en Platzi y quiero entrar a una startup. Y nos encantan esas personas, esos retos, esas personas que dicen, oiga, mi industria tal vez se volvió un poquito más obsoleta, me quiero pasar a una industria mucho más digital o mucho más tecnológica que es para donde va el mundo. Y que dicen, soy abogado con maestría y 10 años de experiencia, pero ahora quiero ser Product Manager. Y se meten a todos los cursos que necesiten y vienen a Worky después de eso y nos dicen, ahora sí, ayúdenme a conseguir empleo. Y es un reto porque claramente no es gente tan fácil de ubicar. Sin embargo, tenemos cientos de candidatos de ese estilo y le estamos ayudando a mucha gente así a preparar sus procesos de flexión y a dar ese salto otra vez hacia un mundo profesional completamente distinto. ¿Han tenido algún caso perdido? Sí, desafortunadamente sí. O sea, es muy poquito. La gente que entra a Hunting y al final no termina consiguiendo empleo. Pero sí, hoy en día 9 de cada 10 personas que entran al programa consiguen empleo en 45 días en promedio. Ok. Muchas gracias. Recuérdeme, ¿en qué otros países está Hunting? Hoy en día Hunting está solo en Colombia, pero el 1 de noviembre vamos a abrir en México y el próximo año, en junio, vamos a estar abriendo en Brasil. Súper. Generalmente, y pues como esto es un medio de tecnología, la gente se pregunta, ¿qué tipo de tecnología usa una empresa como Hunting para ayudar a las personas? Todo. Todo. Literalmente, la tecnología es completamente transversal a lo que hacemos. O sea, desde el proceso de aplicación que hoy en día es semi-automatizado en donde el candidato tiene que añadir un montón de información y luego le va a llegar un correo o un WhatsApp con el contrato para que lo firme hasta todo el proceso de matching, que yo creo que es tal vez la tecnología más completa que hacemos. Hacemos conectar candidatos con sus habilidades técnicas, sus habilidades blandas y toda su experiencia con empresas que genuinamente estén buscando candidatos como ellos. Hacer ese puente entre estas dos cosas con tecnología es bastante retador, pero es lo que hacemos todos los días. Y eso lo hacemos a través de inteligencia artificial que reconoce muchos tipos de patrones, desde las cosas que sé hacer, las cosas que no sé hacer, mis habilidades blandas, mis habilidades duras, las experiencias que tengo en compañías, el tipo de cultura al que me adapto. Y tratamos de construir un perfil muy detallado de cada candidato para luego conectarlo con otro perfil de la empresa que está buscando cierto tipo de valores, cierto tipo de perfiles, cierto tipo de habilidades técnicas y también blandas. Y en ese proceso hacemos el puente y ese tal vez es la tecnología más retadora que estamos construyendo dentro de Word. Perfecto, Sebastián. Cerremos con una, como dicen por ahí, con la pruebita. Cuéntenos qué es lo peor que uno puede hacer, el top dos de las cosas que uno puede hacer en una entrevista. Uno, hablar mal de la empresa pasada en donde trabaja. Nunca lo haga. Definitivamente es un error gigante. Habla muy mal. Hay una frase muy bacana que dice, la persona que nos hizo la marca que se llama La Valentina, ella dice hablar mal del vecino, habla más mal de usted que del vecino. Entonces, no hablen mal del vecino. Esa por un lado. Y por la otra, hay otros errores importantes, micro errores importantes. Y es uno, no creérsela. Dos, no llegar preparado y no tener información de la compañía de verdad. O sea, ahí me están dando 45 minutos del tiempo de una persona para que yo me venda. Y yo no soy capaz de tomarme un tiempo de leer de la empresa, de saber qué hacen, cuáles son sus objetivos, de pensar yo cómo les puedo ayudar a mover la aguja, de cuál es la aguja que tengo que mover. Entonces, la falta de preparación mata a las personas. De verdad, hay que investigar acerca de las empresas y de los cargos a los que aplicamos. Es súper importante. Y lo último, la falta de actitud. Las entrevistas de trabajo son una mezcla entre actitud y legitimidad. La legitimidad la gente la tiene que tener si están buscando trabajos con experiencia o si son niños que apenas están regresando a la universidad y no tienen la experiencia, se gana con actitud, mostrando que son capaces de aprender, que si no saben algo están listos para salir a leerse todos los libros o escucharse todos los podcasts que necesiten para poder aprender lo que les hace falta y subir de nivel, demostrar que nada les va a quedar grande y que están listos y tienen la actitud para poder trabajar con un equipo, ponerse la camiseta, trasnochar si es necesario y hacer lo que tengan que hacer para poder aprender. Entonces, actitud combinada con mucha legitimidad y con una capacidad de aprendizaje infinita es lo que una persona necesita para conseguir cualquier empleo que quiera. Entonces, sí, esos serían mis consejos recapitulando. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias. Y como usted sabe, te excederan su casa. Entonces, seguramente lo estaremos volviendo a invitar. Encantado. Y, Felipe, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación.